Así llama la chica, la chica Cigua Primero ya llegó con nosotros, ella dice La chica Cigua y la va a bailar Muy rico Y vuelta, 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 vuelta Una chica Cigua yo la conocí Porque fue en un baile donde yo la vi Andaba bailando y se movía muy bien Por eso la gente le aplaudía también Se movía para allá, se movía para ti El chico le tocaba y no dejaba de bailar Cuando ya por fin ella se cansó La gente le gritaba, la queremos ver bailar Alguien que hay que invitarla, la queremos ver bailar Pues como la chica Cigua ya no existe nada Alguien que hay que invitarla, la queremos ver gozar Pues que siempre comenzó y pronto se acabará Una chica Cigua yo la conocí Porque fue en un baile donde yo la vi Andaba bailando y se movía muy bien Por eso la gente le aplaudía también Se movía para allá, se movía para ti El chico le tocaba y no dejaba de bailar Cuando ya por fin ella se cansó La gente le gritaba, la queremos ver bailar Alguien que hay que invitarla, la queremos ver bailar Pues como la chica Cigua ya no existe nada Alguien que hay que invitarla, la queremos ver gozar Pues la cumbia comenzó y pronto se acabará Y así se baila con este pasito como no para toda la gente bonita Hasta los Estados Unidos también Esa es Cigua ¡Eso! 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 ¡Salé! ¡Órale! ¡Gracias! Cómo no, pero sólidos aplausos aquí Los poquitos que estamos de ahí Yo sé que en casita también Se agarraron baile y baile como Liz